Hola chicos, y hoy voy a comprar cartas. Está cerrado, voy a esperar. ¡Wow! La sienta está. Hay cinco cartas, Issa. Si quieres, púntalo. Ella ha hecho mi trabajito. Pues se ha comprado las cartas. Y por cierto, todas son de Ramos. Bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y por cierto, yo no le he elegido. Me ha salido. Bueno pues chicos, cinco cartas de Ramos. Adiós. Adiós. Y hola chicos. Y hoy voy a abrir cinco paquetes. Son de Ramos. Que es una leyenda del Madrid. Y de toda España. Y hoy ha hecho un contrato con el PSG. Pero da igual porque yo creo que así es la vida. Se va del Madrid. Es el capitán legendario del Madrid. Y es un jugador muy bueno. No podemos hacer nada. Ya se ha ido. Ahora Marcelo es el capitán. Por eso vamos a abrir los cinco paquetes de Ramos. Por cierto, yo no los he elegido. Me han salido por el destino. Y eso significa que algo bueno se esconderá. Vamos a coger el paquete. Abrimos el paquete. Pero, pero, pero. Ey, ey. No miréis. Vale. La primera carta. Romano, nuevo fichaje. Arby es actualizada. Actualizada. Y... Robé tierra. Sandro. Una carta anormal. Escudo D. Árabes. Deportivo. 19, 21. Árabes. Y la última carta es... Lengua. Y... Vale, un ídolo lo tengo, pena. Pero no podemos hacer nada al respecto. Ramos, me has decepcionado. Pero el siguiente paquete no me decepcionará. Ahí. Y... Ey, no me lo miramos, no 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 lo miramos y... lo tengo un nuevo fichaje checla cerro nuevo fichaje roberto carta normal maxi gómez carta normal un escudo como siempre del billy billy real y ultimo ansufati supercrack lo tengo pero es una carta una oposición a ramos si ansufati es una carta buena pero lo tengo yo quiero un balón de oro o una carta buena que no la tengo pero igualmente lo más importante un balón de oro vamos a ver y donde ídolo no en serio diamante diamante por cierto sán el usdondo tiene unos nombres que no por leer acuña acuña portero nuevo fichaje no lo tengo y por cierto esto me recuerda a una persona que no voy a decir que es gaza ni gaza y entrenador paco lópez el clásico de paco 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 y balón 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 ah 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 vale factor hall esperable es esperable para mí es algo esperable alcance y defensa y entrenador un entrenador no se puede poner en plus entrenador porque entrenador si es un entrenador no es importante poner mejor este nombre me gusta este nombre porque para mí es algo parecido a fe y yo soy muy 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 pero como es con dios como ha cambiado en la temporada pasada no era tan gordo y manu su noche nuevo fichaje manu sánchez la única carta que no tengo que las dos las tres únicas cartas que no tengo de ti son estos el último paquete el último paquete el último paquete ahora por truco de magia no habéis visto nada y bueno frágilmente el nuevo fichaje carlos fernández también nuevo fichaje piscina piscina budimir marco acencio tapia y y y esto no me gusta porque me han salido cartas muy malas chicos yo os voy a preparar momentos de futbolistas de futbolistas buenos que me han salido porque creo que las cartas no son buenas y a mi no me han gustado o sea chicos en tres dos uno adiós o y y y y y ¡Gracias!